Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para hoy les comento, nos vamos a cosechar unos tomatillos, tomate silvestre, tomate de monte, porque bueno, en casa se nos acabó el tomate, se nos acabó el tomate y no sabemos qué ponerle la comida. Estamos listos para ir, tengo mi baldecito para recoger los tomates y pues nos tenemos que meter hasta allá al fondo, allá donde ven un poco de monte, ahí están los tomates. Vamos. Por cierto, estamos con ropa de trabajar, una camisa larga para el sol y medias y zapatos, porque aquí hay harta, harta patilla y entonces eso no nos deja ir, nos hace bailar una canción sin querer ropa. Miren, aquí estamos. Miren, aquí hay patillas, eh. Miren. Entonces, si andamos con medias y zapatos, no se nos suben o al menos se les hace un poco más difícil. Esto es tomatillo, tomate silvestre, bueno, aquí le decimos tomatillo, tomate silvestre, tomate de monte y es tal cual un tomate. Miren, la forma de tomate, el color incluso, miren acá hay otro. Esto es tomatillo o tomate de monte, miren ese color, hasta como que brilla. Tiene un reflejo ahí bien bonito y este es muy rico, sabe mucho, el sabor es mucho más fuerte que el tomate, crece natural, silvestre, no tiene químicos y el sabor es tal cual el tomate, incluso mucho más rico. Vamos a recoger algunos para hacer una salsa de tomate o lo podemos poner así tal cual a las comidas, como un tomate normal. Lo arrancamos con toda la ramita porque como son chiquitos, así. Como pueden ver hay harto monte, harta maleza, entonces crece ahí al natural. Este, esta propiedad de acá es de un vecino y pues no lo ha limpiado, hizo una cosecha de maíz, no la limpió aún porque no es tiempo de limpiar para maíz. Entonces ya luego ya lo limpian, igual ya el tomate ya también se seca y ya no se puede recoger. Esto solamente lo cocinamos con un poquito de agua, un poquito de sal, depende si tú quieres hacer una, o sea solo como para ponerles la comida, no iría sal. Si quieres hacer como una tipo salsita con ají y cebolla, le puedes poner un ají a cocinar ahí mismo, luego lo licúas y ya ahí quedaría para hacerlo, cernirlo y quedaría una salsa de tomate picantita. Este tomate la particularidad es que es chiquito y les voy a enseñar un tomate que tenemos en casa, aún de los que no sobreviven, en comparación con los tomates silvestres. Miren qué hermoso color, miren qué precioso color, está súper 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 maduro, miren. Está súper madurito, miren esos colores, por Dios. Acá tenemos unos que no están tan maduros, vean. Pero este sí que está madurito y hasta brilla. Miren, estos tomates son chiquititos. Y por acá hay más. Están en medio del monte, es verdad, por esa misma razón son tomates silvestres. Bueno, porque están en el monte. Les voy a trazar uno. Vamos a dejarlo en el recipiente, en el balde. Y pues aquí tenemos que, miren. Las semillas, tal cual como el tomate, son mucho más pequeñas, tal cual como el tomate. La comida por dentro igual, miren. Así todo rojito, carnudito. Pero sí tienen mucho más semillas. Miren cómo está. Miren cómo están esos tomates, miren. Y pues estos tomates son mucho más saludables, porque a la final, pues no tienen. Son líquidos, no tienen químicos, fertilizantes. Porque crecieron naturalmente, miren. Allá hay otros. Están en medio del monte, pero miren esos. Miren esos gajitos de tomates. Y pues son mucho más saludables. Mucho más saludables, no tienen nada de químicos. Miren, aquí hay unos verdecitos. Incluso se ven bonitos. Yo cuando era pequeña, yo cogía estos tomates para jugar, según yo, haciendo mi comidita con unas ollitas. Y los cogía, porque básicamente es un monte. Los cogía y pues me hacía, según yo, una sopa de vegetales. Ahí ponía agua y unos tomates encima y ya está. Pero mira, y son muy ricos. Vamos a lavar los tomates. Vamos a sacarles los montecitos. Vamos a desprenderlos de las ramitas de cada una. Entonces. Ahí están. Y los ponemos acá. Y quedaría solo la ramita así. Entonces vamos a hacer ese trabajo ahorita. Ya les voy a mostrar ahorita aquí un tomate de los que nosotros compramos normalmente en el mercado. Para que veamos las diferencias con el tomate de aquí. Este es el tomate que nosotros compramos en el mercado, miren. Está medio pintón. Y pues este es el tomate que nosotros cosechamos ahorita, miren. También está. Porque este está medio recogido. Miren. Ignoren mis uñas porque están sucias. Andaba en otro trabajito. Miren la diferencia. Y este tomate está pequeño aquí. Porque en el mercado he visto unos más grandes. Y hay unos muy grandes. Entonces este tomatito se quedaría así como que. Hace como 10 tomates de estos. Un tomate de estos. Un tomate que nosotros compramos en el mercado. Y está medio pintón. Y el tomatito que acabamos de coger. El tomatito silvestre, miren. Es que esto se ve bien bonito. Todo rojito, como brilla. Y pues parecen cerecitas. Entonces vamos a sacarlo todo así. Para poder lavarlo, limpiarlo y luego ya guardarlo. Entonces ya con esto los guardamos. Indíquenme si ustedes conocían este vegetal, fruta. Bueno, hay un dilema creo. Si lo conocían. Si hay en sus países. Que nombres tienen o que otro nombre los conocen ustedes. Y si los han probado alguna vez. Si los utilizan para sus cocinas de pronto. Muchas gracias por ver el video. Se hará hasta una próxima ocasión. Bye. Bye.